Ya, ni siquiera los he saludado, pero la lavadora tiene maña. Hola, bienvenidos y bienvenidos a todos aquí a mi canal, yo soy Mime. No, ya, no me puedo sacar esa canción de la cabeza, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que después de un mes, por fin vamos a ver a Matías de nuevo. Por fin toca ver a nuestro bebé de nuevo. Hoy tenemos cita con la ginecóloga a las 5.10 y ahorita son las 11 de la mañana. Yo ya almorcé, ya atendí la cama, ya hice mi journaling, porque aquí somos estéticos. Les digo que ahorita me ando peleando con la lavadora, porque la lavadora de mi mamá es un show. Y si dicen, ah, porque está en casa de su mamá, porque mi novio tuvo que salir a trabajar. Entonces, ajá, aquí me quedo. En otras noticias, les ando editando por acá el video de los regalos del Baby Shower, que este ustedes ya lo vieron para cuando salga este vlog. Pero vean, duró un montón y pues lo tengo que editar súper bien y voy a aprovechar este tiempo que tengo aquí en la casa de mis papás pues para editarlo. Y pues ya. Literalmente me queda nada de pila en la cámara, nada. No tengo pila. Yo nunca tengo pila en esta cámara porque siempre me la gasto. No se crean. La verdad es que no tengo pila. O sea, no es broma que no tengo pila. Y la tengo que poner a cargar porque pues obviamente para el vlog de todo el día tiene que estar cargado. Probablemente hoy hagamos muchas cosas. Muchas. Como ir a la ginecóloga, ir por pizza, porque hace mucho queremos cenar pizza. Y no sé si se nos haga ir por un ramen que nos gusta mucho del H&B. Ahí lo conseguimos nosotros. Entonces ya depende qué onda. Ya también me tengo que bañar, me tengo que arreglar. Tengo que hacer absolutamente todo para que este vlog salga bien. Con la poca batería que me queda les voy a enseñar este regalito que nos hizo un amigo del trabajo de mi papá y su esposa. Porque no pudo ir al Baby Shower, pero nos mandó su regalito para Matías. Así que déjense los enseñe. Este tripié me encanta porque es de esos de bolitas. A ver. Yo ya lo abrí y tengo que fingir emoción ante ustedes. Máscara. Nos regalaron esta pijamita que es para Matías. Vean. Es de elefantes. Tiene unos elefantes. Y es así una pijama. Es una pijama súper bonita. Tiene así sus botones. Va a estar preciosa. Ya se la quiero poner, pero hay que esperar a que nos co... Ahora sí, mijos, aquí los voy a dejar. Aquí los voy a dejar un rato porque tengo que poner a cargar la cámara. Y la neta, no quiero que cambie la calidad por grabar con mi celular. Así que, pues ya. Ya voy a poner a cargar la cámara. Y más tarde que tenga algo más interesante que hacer, les grabo para que este vlog siga avanzando. Ya tengo la cámara a tope, a tope de batería. Por fin. Les quiero contar que hace rato que estaba lavando. No sé cómo me pegué con la lavadora y me quebré esta uña. Gracias al cielo y a todo el universo. No se me rompió así de que me saliera sangre y no me dolió, la verdad. Pero bueno, ya pasaron demasiadas horas. De hecho, son las de Gimeo porque ni siquiera sé en qué horario estoy. Ya es la 1.23. El sol apenitas medio está saliendo. O sea, apenas anda saliendo el sol y necesito que caliente el calentador solar. Si no, pues voy a tener que prender el boiler porque ya me urge bañarme. Tengo que estar lista. Bueno, las 7 es a las 5. Pónganle que tengo que estar lista a las 4 y media, pero me tardó mil horas arreglándome. Entonces, ajá. Ya tendí la cama. Creo que eso ya se los había contado, pero ya tendí la cama. El iPad está aquí porque estuve editando la miniatura de otro de los videos. Andamos ya de este lado en el espejo. Qué pésima toma. Pero sí quiero que me acompañen a ver si ya sale agua caliente. Si sí, me meto en friega y me baño en 5 minutos. Odio el frío. Y para los que son team frío, mejor sean team calor. Le abrí nomás a la verdadera a ver si sale agua caliente. Ojalá que sí, porque yo no me quiero como que le andan machas. Se tarda en salir el agua caliente, pero a lo que estoy viendo no va a haber. Y oigan, les quería decir que traigo un pestañón, miren. No me he desmaquillado los ojos. No lo hagan. En casa jamás hagan eso. Ustedes siempre desmaquillense. Pero vean, me las maquillé de una manera y siguen igual. Parece que me hice el lifting de pestañas. No me lo he hecho, pero parece que sí. Tuve que venir a bañarme a mi casa porque no había agua caliente. Así que déjeme bañar bien rápido porque ya son las 4 y la cita es a las 5. Adiós. Ahora sí me sentí en un minuto para ganar. Ya me bañé. Ya volví a casa de mis papás. Me tengo que poner los tenis rápido. Tengo como 15 minutos para maquillarme. Así que ahí la llevamos. Me bañé lo más rápido que pude, gente. Además le pongo los tenis. Tenía que bañarme a fuerzas. Pues ya me voy para abajo a maquillarme. Así que acompáñenme. Aquí está mi feo. Ya tenía mucho que no lo vi. Ya, como un mes, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. ¿Qué es? 4.32. Ay, o sea, tengo 8 minutos. Bueno, era como 10. Menos como 5. Como 5. Ya nos vamos. Este tripi, ¿ya ves por qué me gusta? Dí, ¿ya ves? ¿Ya ves? Déjenme limpio la... Me limpio. Me pinto las jetas porque las traigo horribles. Ya, ya nos vamos, vamos. Ah, es que ahí está mi novio, pero es que, como ve la cámara, ahí está. Sí, amor. Son las 6.5. Las 4.50. Y las citas a las 5.10. Sí llegamos. Bueno, aparte tenemos 15 de tolerancia. Sí, creo que sí. Y ya. A ver si no se me caen de ahí, ojalá que no. Pero pues sí, me tengo que pintar los labios y ya vamos en camino a ver a Matías. Ya, por fin. Ya. Bueno, de la ginecóloga, porque es mujer. Vamos a venir con mis papás porque tenemos que recoger una ropa que lavamos y no sé qué más vayamos a hacer. Tenemos mucho que queremos pizza, pero pues no sabemos si la vamos a comprar o qué. Yo creo que no. No sé qué. Entonces, bueno, ya les avisamos cuando avancemos un poquito más. Oigan, ya llegamos. Llegamos a tiempo. Todavía tenemos 10 minutos de tolerancia, entonces llegamos bien. Ya que está mi novio. No, probablemente aquí no me vean tan bien porque no hay buena luz, porque estamos en el sótano. No hay buena iluminación. Ajá. Estamos en el sótano del estacionamiento, pero ya nos vamos. La doctora sabe que grabo. Siempre. Ya se acostumbró. Horrible aquí. Ajunto de ver a su bebé. Ajunto de ver a mi bebé. Tuvimos buenas escaleras. Ya estamos por aquí en el consultorio. Bueno, afuera. No más tengo que esperar. Afuera. Y nos toca esperar a que nos pasen. A ver si nos pasan ya. A ver qué. A ver qué nos dicen. Porque nos dan hoy la fecha de parto. La fecha de parto. 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 El efecto que le pongo con eco lo hace... Yo lo hago yo. Por si querían saberlo. Bueno, pero no tenemos nada que platicarles. Así que cuando ya nos toque pasar, les grabamos. Pues ya les grabamos algo. Sí, porque aparte aquí hace mucho eco. Y hace frío también. ¿No tienes frío, amor? No. ¿No? Es que esto está muy caliente. Ese de abril, tu fecha última regla. Sí. Y ya sientes, me imagino, la pancita más dura, de repente. Muy sello. Sí. Eso es bueno. Tu cuerpo ya se está preparando para las contracciones, ¿verdad? De hecho ya está muy abajo, ¿verdad? Sí, como que cada vez se me va a saber. Dios. Tengo miedo. Tengo que hacer esta muestra de orina y ponerme esta batita para que hagan todas las mediciones. A ver si se puede hacer cuarto natural, así que acompáñenme. Ahí se van a quedar. Yo no tengo la mejor toma. Ya me cambié. Tengo vergüenza. Ya voy a salir. Sí, la cabecita está hasta acá abajo. Sí, lo sientes más abajo, ¿verdad? Sí. Sientes más presioncita. De hecho, cuando está muy dura, siento muchas ganas de salir. Mira, de hecho creo que se va a dejar ver la carita. Y tiene la manita en la cara. Yess durchaus más fuerte. Ya llegamos Ya llegamos a la casa Este vlog depende cuánto dure Ya que lo edite veo si va a continuar Junto con el día de mañana Con lo que hagamos porque mañana Dame No Porque mañana tengo muchas cosas que grabar Entonces digo mañana tengo cosas que grabar Tengo cosas que hacer Entonces Pues igual mañana me acompañan Así que ahorita por el momento Ya nos vamos a ir a acostar porque ya son Casi las 11 Como siempre olvidé terminar este vlog Como les platicaba Todo salió muy bien con Matías Ya casi nace, ya tenemos la fecha de parto Que es el 20 de enero Pero puede ser antes Entonces hay que estar preparados para todo Si pues más que nada eso Estar preparados para todo Traigo este maquillaje Por una campaña Que no les puedo platicar todavía Pero pues espero que este video Les haya gustado muchísimo Muchísimo Si fue así no se pueden regalarme Muchos, 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 muchos likes En este video Suscribirse en el botón rojo Que está en la parte de abajo Y activar la campanita de notificaciones Para que les avise Que hay un nuevo video Y tampoco se olviden De seguirme en todas mis redes sociales Que se los voy a estar dejando por aquí Y también en la descripción Y nos vemos en otro vlogcito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!